Este es el ambiente que se ha vivido esta mañana a las puertas de las Cortes, donde los vigilantes de la Junta denuncian que el Gobierno haya contratado a una empresa con convenio colectivo propio muy por debajo del estatal del sector y sin incluir en el contrato la cláusula para garantizar el mantenimiento de los empleos, salarios y jornadas vigentes hasta ahora. 150 trabajadores de la Junta verán reducido su sueldo pasando de 1.100 euros a 750. Sinergia de vigilancia y seguridad es la empresa ganadora del concurso, la cual lleva un convenio propio muy por debajo de los salarios que promueve el convenio estatal. Por su parte, el consejero de Hacienda asegura que estarán muy atentos con la concesión de esta empresa y afirma que si se incumple alguna parte no dudarán en rescindir el contrato. Desde el primer momento que constatemos que los trabajadores tienen alguna merma en sus retribuciones o en sus condiciones laborales, desde el primer momento que constatemos este hecho, instaremos la resolución del contrato porque el contrato se sacó a licitación, el concurso se sacó a licitación por el importe para que a los trabajadores les fuera abonado las retribuciones que están contempladas en el convenio sectorial y no en el convenio de empresa. Manifestaciones que se repetirán semanalmente si no se pone una solución antes del 1 de mayo, fecha en la que estas condiciones entrarán en vigor.